¿Qué es la televisión pública? Y eso en primera instancia nos coloca a la vanguardia a nivel nacional, SICOM se convierte en un referente importante de triple play en donde no solamente damos televisión radio sino que damos una conectividad a todas las escuelas y hospitales. Ahorita ya tenemos una huella digital que antes era muy precaria, era del 28% en el estado y ahora con este empujón digital vamos a poder dar y cubrir el 70% del territorio poblano, lo cual es un reto muy significativo. Tiene varios beneficios, el primero es que los servicios transaccionales que se ofrecen a través de Puebla Digital, que es el programa de gobierno electrónico, nos va a ayudar a brindar servicios oportunos, más rápidos, evitar el coyotaje, quitar el intermediario y que podamos nosotros brindar estos servicios de manera expediente. En otro término también implica llevar contenidos de educación a distancia, es decir, antes el SICOM tenía centros regionales, ahora esta modalidad cambia y evoluciona a realizar unos verdaderos centros educativos de educación a distancia, donde no solamente estamos enseñando a usar internet sino que con una metodología pedagógica nosotros logramos brindar contenidos a todos los usuarios del interior del estado. Hay toda una estrategia que se está realizando en colaboración con la Universidad Autónoma de México, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con la Universidad del Desarrollo, juntamente con SICOM, todos esos centros se van a especializar en los contenidos para lograr hacer un bachillerato o la licenciatura en 24 meses. Mi comunidad no se encuentra, no tengo el acceso a internet, no hay ningún cibercafé, nada, yo creo que tengo que estar más que todo enfocado a la tecnología y estar actualizado día con día, porque pues como sabemos, las tecnologías van avanzando día con día, no me tengo que quedar atrás, a veces salgo como 2, 3 de la tarde, entonces me tengo que quedar aquí hasta las 7, 8 de la noche y a veces como ya no está el transporte público, entonces me tengo que ir hasta la terminal y ahí ya está más difícil porque también me sale caro. Entonces, estos son avances muy importantes en donde aquellas personas que no tenían acceso a la educación y al internet, ahora podrán hacerlo durante el fin de semana, que es sábado y domingo, que les permiten laborar y al mismo tiempo cumplir sus estudios y recibir una licenciatura muy oportuna en estos momentos. Podríamos ser iguales que los otros compañeros, porque ya estoy tomando un estudio más alto y me puedo certificar y estudiar en línea. Aquí también ya estamos conectados. Gracias. 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 Gracias.